investigación del caso y en febrero le van a dictar sentencia, pero tú decías pieza clave el video que ayudó a localizarlo y a que esté próximo a recibir una sentencia, que haya evidencia para que no vuelva a poner un pie en la calle. Pero ¿quién publicó este video? Un video que publica el activista Adolfo Enríquez Vandelkamp en ese momento, un video muy crudo donde la ciudadanía se vuelca indignada, por supuesto, con esta situación muy enojada, ahora bien lo decías tú, el responsable pues está vinculado a proceso y en prisión preventiva. Correcto, pero ayer hay conmoción nuevamente en León porque asesinan a este personaje. Sí, asesinan a este activista que da a conocer justamente el video de la muerte de Monce, fue asesinado a quemarropa cuando salía de cenar en una taquería allá mismo en León, Guanajuato. Durante la noche asesinaron al activista social Adolfo Enríquez Vandelkamp. Los hechos ocurrieron poco antes de las 11 de la noche, sobre la calle 5 de febrero y Hernández Álvarez, muy cerca del arco de la calzada y de una taquería donde estuvo cenando con un adolescente. Adolfo Enríquez era conocido por sus publicaciones en redes sociales, donde se llevaba la cuenta de los homicidios dolosos conocidos y publicaba los rostros y domicilios de delincuentes y presuntos delincuentes. Normalmente presuntos rateros de colonias y cristaleros y reclamaba frecuentemente a la autoridad municipal y estatal que no agarraran a las personas señaladas de cometer delitos. Según los testigos, se retiró de la taquería con el adolescente con quien estuvo cenando y a los segundos se escucharon los balazos. Sí, se oyeron todos. Cerramos porque se oyó todo y un chavo venía de una bicicleta y la aventó y se metió por acá. Fue cuando bajamos las cortinas y todo. ¿Fueron muchos balazos? Sí, se me hace que toda la descarga. Al adolescente lo trasladaron para una valoración médica. Solo se informó en el lugar que tenía sangre en una mano. La Fiscalía Estatal se hace cargo de la investigación. Con información de Emanuel Morales, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!